Estamos aquí en la mesa almorzando, ahí está el ceviche, mi tío Martín comiendo todo el ceviche, mi papá tomándose un rico vino, un chardonnay blanco, ahí está mi mamá, ahí está mi hermano disfrutando de un rico ceviche, ahí está la Martina. El salmóncito pescado de ayer, en este hermoso lago, en el hermoso lago, ahí me cae mucha ola, aprieta el mismo nomás, ahí está.